Y bueno, arrestaron a un hombre en Jersey City, New Jersey, y lo acusaron de estrangular a una niñera peruana que apareció muerta en un lago hace dos semanas. De acuerdo a una amiga, la mujer había salido de su apartamento temprano por la mañana para hacer ejercicios y nunca regresó. Este es el sospechoso. Las autoridades informaron que el sospechoso no conocía a la víctima cuando la estranguló y la secuestró. Y dice que lo capturaron gracias a los videos de vigilancia. ¡Acuéntalo, niña! ¿Para qué lo hieres si lo quieres? ¡No le hiciste daño! Omar está luchando entre la vida y la muerte.